Tenemos un corte al nivel del mesencéfalo en el que vemos los pedúnculos cerebrales y la fosa interpeduncular. A este nivel tenemos la sustancia negra y por detrás de ella tenemos el lemnisco núcleo rojo. Aquí tenemos los núcleos rojos con la decusación de Forel y a este nivel tenemos los núcleos de nervio oculomotor y el de Edinger-Westphal, que están unos aquí y los otros pegaditos. Y aquí tenemos el lemnisco medial con el lemnisco lateral y a este nivel también el lemnisco medial y el lemnisco lateral. Acueducto de silvio con la sustancia grisperia acueductal y el núcleo geniculado medial, que los tenemos a este nivel. Y los colículos superiores son los dos abultamientos. Vale, los colículos superiores son los dos abultamientos.